La de venir a aquella bonita tarde Y al momento de ella me enamoré Al mirar su lindo pelo largo Que a su cuerpo se le acomoda bien Desde entonces, güerita de mi vida En mi mente siempre te tengo yo Recordando ese lindo sentimiento Que esa tarde a los doce nos dio Ay, qué bonito es sentirse enamorado Siendo correspondido como aquella ocasión Tus ojos te brillaban al cruzar la mirada Mis manos me sudaban ante esta situación Tus ojos son luceros, tu boca de manzana Yo soy un rancherito pero trabajador Y eres tu jacalito para vivir contigo Estaremos juntitos gozando nuestro amor Ya me despido en un jardín floreado Lleno de rosas bonitas por el goal Y desde aquí también voy contemplando Mirando alegre la que me sabe amar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video